Nos encontramos aquí con el contador Gustavo Peretti, Secretario de Economía de la Municipalidad de Hernando. Días atrás estabas invitado en Tiempo X en vivo y nos hablabas acerca de que se iban a tomar algunas medidas con respecto a los deudores de las tasas de servicio. Así que vamos a comenzar esta nota recordando cuál es la situación actual del municipio con respecto a la tasa de servicio, a los deudores, cuáles son las cifras de la deuda. Sí, la municipalidad cuenta con un saldo a su favor en cuanto a los contribuyentes de 12 millones de pesos que la idea es que eso se trate de cobrar la mayor parte posible. Entonces a través de un contrato que se hizo con un estudio jurídico de Córdoba, el estudio DAER y Asociados, se va a tratar de cobrar esos créditos para brindar mayores obras y servicios a la población. En los días próximos está saliendo una intimación masiva de alrededor de 5.000, 6.000 intimaciones con el objeto de que los contribuyentes se acerquen a regularizar su deuda con el municipio, ya sea a través de su pago de contado o a través de un plan de financiación por una moratoria de hasta 48 meses. En esa moratoria se va a cobrar el capital, más los intereses. La moratoria tiene planteado una serie de reducciones de intereses desde el pago de contado, que lleva el 50% de reducción de los intereses, hasta si lo paga en 4 años, el 10% de la reducción de intereses. Según se aprobó el plan de pago a través del Consejo Liberante de nuestra ciudad, una vez que es intimada la deuda, lleva un sobrecosto del 10% más IVA en concepto de honorario por seguimiento de la deuda que va a ir a favor del estudio jurídico. Esto es por cobro extrajudicial. Si el contribuyente no cumple con su obligación de pagar la deuda o de regularizarla a través de un plan de pagos, se irán siguiendo todos los pasos antes de llegar a las acciones judiciales, a la cual se ha firmado también un contrato con el mismo estudio jurídico. Perfecto. Decimos entonces, la primera es una invitación a acercarse al municipio para regularizar. En el caso de que el vecino no se haga presente aquí para poder arreglar la deuda, ¿cómo continúa este proceso? El proceso sí, con las intimaciones legales, que ya no son una invitación, sino ya es una intimación. Bueno, y si no llega y no se llega el vecino a regularizar la deuda, bueno, ya se iniciarán las acciones. Salvo que el contribuyente pueda demostrar que tiene algún inconveniente para el pago, los cuales hay casos que se contemplan por la imposibilidad de pago. Ahora, si el contribuyente tiene capacidad de pago y no lo paga, digamos, por voluntad, la idea es que el municipio inicie todas las acciones para hacer equitativo el cobro con los demás contribuyentes que pagan en términos. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a un vecino que no paga la deuda que tiene tributaria? Bueno, el inicio de las acciones judiciales, con el cual no solamente va a pagar capital más interés, sino también costas de abogados, de ejecución de la deuda, que por lógico la amplían mucho más. Así que es mejor siempre llegarse y hacer un arreglo extrajudicial que llegar a esos términos. Bueno, decíamos entonces que el plazo que se le puede dar es hasta 48 meses, en el caso de que alguien quiera una refinanciación de la deuda. Sí, señor, es hasta 48 meses. La ordenanza plantea un monto mínimo de pago de la cuota de la moratoria, que es de 100 pesos para el contribuyente en general, y si es jubilado puede ser de hasta 50 pesos. Si el contribuyente plantea problemas económicos para el pago, la ordenanza contempla que a través de un estudio socioeconómico por un asistente social se pueda ampliar el número de cuotas también, como para que, digamos, ya no haya excusas para que el contribuyente no pague la deuda. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a usted, sí.